Como todos los 2 de agosto, los locatarios de los mercados públicos del centro de Tuxla Gutiérrez celebraron su día, también con la intención de incentivar a la ciudadanía de que visiten estos comercios. Esto ya viene de años atrás, desde cuando vivían las pioneras del mercado, decretaron el día 2 de agosto para celebrar el día de locatario en todos los mercados municipales y en particular que es el mercado de los ancianos grandes. Aquí cooperamos los locatarios para nuestra música, nuestra botana y qué beber, porque una fiesta sin música se mira triste y para atraer más a la gente que venga a consumir lo local. En el mercado Rafael Pascasio Gamboa, mejor conocido como Mercado Viejo, los locatarios realizaron diferentes dinámicas para poder celebrar con los visitantes este día especial para ellos. Estamos celebrando hoy en la mañana con la tómbola de regalos para los clientes, cositas que donaron los mismos locatarios para que también el cliente sea beneficiado en eso, y pues les queda gusto venir a un mercado de Tuxla, así todos los mercados estamos de fiesta. Se cierra a las 6 de la tarde y ya puerta cerrada a puro locatario y se entregarán unos premios. En el caso del mercado Juan Sabines, las locatarias expusieron que se sienten olvidadas por las autoridades municipales, que en años anteriores las incentivaban con obsequios. En este 2023, la fiesta corrió por su cuenta. Porque otros años más atrás, cada giro le daban un obsequio, ya sea por el Día de las Madres, el Día del Pozol, el Día del Locatario. Este, nos obsequiaban, no te digo, pero un obsequio nos mandaban, pero te estoy hablando de años, uff, estaba chamaca. Pero ahorita no, se fue acabando todo eso, así que optamos los locatarios por hacer la cooperacha para la música. Expresaron que este festejo regresó después de los años de pandemia, en donde se había mermado con la celebración, que tiene como objetivo crear lazos de cooperación entre los compañeros locatarios. Invitaron a visitar nuevamente estos espacios llenos de tradición. Todos los años, de la misma forma, cada locatario hace su botana y convivimos todos como compañeros. Y gracias a Dios, después, ya ves que de la pandemia, no tuvimos festejos, pero ahorita sí nos estamos festejando nuestro día. Pues bajó bastante, está bajo bastante, pero le invitamos a la ciudadanía a que visiten los mercados. ¿Por qué? Porque pues sí ha bajado mucho las ventas, ¿no? Y la verdad, debemos de consumir lo local. Lo local, gracias a Dios, nuestros mercados están limpios. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. Para Alerta Chiapas